Los devastadores huaicos no son los únicos problemas que tienen que afrontar los pobladores de Chosica, sino también la indolencia de algunas personas a quienes no les importa atentar contra la vida de miles para sacar provecho. El ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, denunció que los anclajes de algunas mallas geodinámicas y saladas en las quebradas de los cerros, fueron robados por desconocidos para venderlos en el mercado negro. Algunas personas inescrupulosas aprovechan el desastre para robar estos aros de acero de las mallas geodinámicas que sirven de soporte ante la caída de piedras y lodo que fácilmente podrían colapsar y terminar sobre las viviendas de la quebrada de Carocio. Ante esta alarmante situación, los pobladores que viven en las faldas de las quebradas temen quedar desprotegidos ante un nuevo huaico. La verdad acá no vamos a permitir eso, porque esa malla es nuestra protección. La malla y los diques han sido una protección única, ya que ya no tenemos este temor. Eso está totalmente mal y yo pienso que también eso debería estar penado, puesto que está atentando contra la vida humana. El alcalde de Chosica, Luis Bueno, rechazó el accionar de estas personas de malvivir. Es gente inescrupulosa. Yo no lo dije, lo dijo alguien por ahí. Oye, se han robado la cruz de Motupe, no se van a robar las mallas geodinámicas que están al final de la quebrada. Así de sinvergüenza hay gente. Según Luis Bueno, pese al robo, las mallas geodinámicas no sufrieron mayores daños y continúan operativas. Cada malla tiene cientos y cientos de argollas. En algunas, no en todas, oiga. En algunas se han robado una que otra argolla, pero eso no le quita en absoluto operatividad ni eficiencia a las mallas geodinámicas que tenemos. La autoridad edil pidió apoyo para la instalación de drones para vigilar las mallas en la parte alta de los cerros. El Ministerio de Agricultura informó que los instrumentos hurtados fueron reemplazados para la tranquilidad de la población.